qué tal cómo están bienvenidos a una nueva cacería día de hoy estamos en Walmart vamos a ver qué encontramos de lo nuevo de Hot Wheels y las nuevas cajas a ver si encontramos algo bueno por aquí de entrada podemos ver este Dodge se ve bastante bien Dodge Challenger Drift Car este es el de la caja A de este año parece que no vamos a encontrar nada nuevo podemos ver las piezas de la caja A todavía aquí miren por aquí está este de Minecraft bueno parece que no no ha llegado nada de lo nuevo a esta tienda todavía no vamos a tener suerte esta vez con los básicos pero bueno ahorita vamos a darnos una vuelta por los premios a ver qué tal vamos a ver estos están de este lado bueno por aquí están los Monster Truck ah chéquense miren nada más aquí tienen todavía el de L'Oreal este que ha sido uno de los más buscados de este año bastante bonito que está ya lo conseguimos y bueno vamos a dejar este por aquí tienen bastante surtido aquí de estos Monster Truck y estamos viendo que aquí arriba también tienen y por ahí se ve este otro ahí ese es otro de L'Oreal que tienen ahí arriba así que todavía tienen aquí algunos bueno estos ya ya han salido antes pero bueno también están bastante bonitos ahí está el par de Thanos y Iron Man y por acá está el de Thanos ahí se ve con las las gemas y bueno aquí está está bastante bien muy bonito y ahora sí vamos a ver qué hay y oh wow llegó nueva colección miren nada más este bus qué bonito está el primero de la colección es de Batman bueno vamos a ver es el número 4 de 5 es el primero que está aquí bastante bien qué padre vamos a ver cuáles son bueno aquí está Mercedes un par de Mercedes la Cool Combi este Tour Bus y el Combat Medico vamos a ver si están por aquí está este así que aquí está este otro de la Mujer Maravilla Mercedes Benz Sprinter Tour se ve bastante bien está muy bonito chéquense nada más ese detalle del frente las luces de estos faros los faros se ven bastante bien ahí está Wonder Woman y tiene su en México le hicimos tumbaburros pero es especie de parachoques chéquense las llantas y se ve muy bonito también el ring dorado por aquí atrás tiene la llanta de repuesto aquí está una escalera se ve bonito también este ay miren nada más qué tal esta Cool Combi linterna verde ahí se alcanza a ver miren Volkswagen bastante bien se ven los faros híjole este está súper súper bonito me gusta bastante se me hace que este y el de Batman van a estar en la mira y vamos a ver este otro Superman se ve bien no es uno que que yo compraría pero se ve bastante bien este Mercedes camioncito obviamente los dos colores característicos de Superman el rojo y el azul y bueno esto sí no podemos negar miren qué tal se ve ahí con ese color ahí en sus ojos que está aparentemente sacando unos rayos y aquí arriba el logo está bastante bien también muy bonito y nos falta este otro este es el de Flash de Combat Medic híjole se ve bien también está bastante bonita que se ve esta camioneta miren ahí se alcanza a ver cómo tiene los interiores en color amarillo y bueno aquí al igual que el resto tiene el logo del personaje este es Flash por aquí está Superman la mujer maravilla y estos son los dos favoritos qué tal la cool combi de linterna verde y obviamente no puede faltar el tourbus de Batman aquí atrás esto no lo mostré pero ahí se ve el logo de Batman bastante bien está muy bonita esta también esta pieza bastante bastante bonita chéquense nada más híjole es esta nueva colección que acaba de llegar de DC Comics del 2022 bueno aparte de esto lo que tenemos que está bastante bonito es este Team Transport del Mazda 787 chéquense nada más los colores bastante bien y aquí vamos a ver cuáles son otros de esta colección el Baja Bock el Corvette uy este Dodge Dart del 68 está precioso y bueno este Mazda yo creo que el día de hoy nos vamos con este tourbus de Batman y vamos a llevarnos también la Cool Combi lo siento sé que a algunos no les gusta que se queden las colecciones incompletas pero bueno si no puedes llevarla o al final si no te gustan todas las piezas de la colección pues solamente elige las que te gustan y estas van a ser las que se van el día de hoy bueno esto fue todo por hoy por esta cacería y espero que te haya gustado nos vemos en una próxima cacería